Bueno, vamos a pedir ahora que suba un chaval que ha estado tocando antes la guitarra ahí, Joaquín. Esto va a ser lo nunca visto. Bueno, para matar este tiempo siempre voy a hacerme un solo de abajo. ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, nuevita zwaros! ¡Mucho a hablar, mucho a hablar! 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 ¡Mucho a hablar, mucho a hablar!